A los medios de comunicación por su compromiso con la democracia, a estos medios de comunicación democráticos. Como es de su conocimiento, el día de ayer, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de manifestación, colocamos 13 contratos de este tamaño, los pegamos y de forma arbitraria, abusiva, con un abuso de poder total, los arrancaron. Entonces hoy vamos a volver a ponerlos. Y si nos los vuelven a arrancar, los volvemos a poner. No nos vamos a cansar. Aquí vivimos. También queremos informarles, bueno, para que ustedes tengan idea de lo que hicimos ayer, colocamos 13 contratos. El día de ayer pegamos 13 contratos del año 2019 y del año 2020. Estos 13 contratos hacen un total de 458.728.524. Es decir, en el año 2019 se firmaron cuatro contratos con un equivalente a 128.185.344. Y en el año 2020 se firmaron nueve contratos con un equivalente a 330.543.524. ¿Qué hace de diferente este tipo de contratos de la corrupción, como los llamamos nosotros? En primer lugar, tienen cierta conexión. Es decir, hay algunos contratos que consisten en el arrendamiento de camiones. Por ejemplo, hay un contrato en el 2019 de un arrendamiento de camiones por 40 camiones por 61 millones de pesos. Hay otro contrato de arrendamiento de camiones por 50 por 50 camiones por 84 millones 805, 860. Bueno, ¿qué tienen de diferente o qué tienen de importante estos dos contratos? En primer lugar, por ejemplo, estamos hablando de dos empresas diferentes, dos razones sociales diferentes. Es decir, la primera es una que se llama Calicún y la otra se llama Mexical. Son dos razones o dos empresas diferentes. Hasta ahí es entendible. ¿Cuál es el factor común que tienen las dos empresas? Es que es son los mismos camiones. Es decir, los mismos camiones del 2019 y son los mismos camiones del año 2020. Los mismos, pero con empresas diferentes. ¿Cuál es la otra característica? Que ambos contratos tienen cláusulas de confidencialidad. Es decir, no se pueden ver hasta cinco años después. Aquí lo interesante que tenemos es que estos camiones no empiezan desde, estos 40 camiones no comienzan desde el 2020. Hay un contrato de Renverto Estrada que aquí lo tengo, ahorita se los enseño, que son los mismos camiones. Los mismos camiones. desde Renverto Estrada vienen estos 40 camiones, es como con los 40 ladrones, ¿no? Desde Renverto Estrada vienen estos 40 ladrones, estos 40 camiones con diferentes, con diferentes empresas. Sigo 40 ladrones porque, por ejemplo, con Renverto se llevaron 61 millones, luego hubo otro contrato de 6 millones, luego este contrato de 61 millones y luego este contrato último del 2020 con 84. Es decir, les recomiendo, consíganse 40 camiones chatarras y van a tener casi 400 millones de pesos. Eso es lo interesante. Ahora, ¿qué otra característica tienen estos contratos con razones sociales diferentes? Que casi todos tienen el mismo notario de Chiapas. Ya sea en la constitución de la empresa o ya sea en el nombramiento del representante legal. Entonces vemos otras características parecidas. O sea, como que todos estuvieran hechos cortados con la misma tijera. ¿Qué otras características tienen? Hay un, por decir así, un contrato madre que es el contrato que hizo Renverto. Es parecido. Todos los contratos son parecidos. O sea, hacer un papelito de estos te puede llevar 100 millones de pesos. ¿Qué es lo? Uno podría decir, bueno, es legal. Es tan legal que lo hicieron. Aquí, ¿qué es lo que insulta? Lo que insulta es que, por ejemplo, en el año 2020 tuvimos la pandemia. Muchos de nuestros seres queridos se fueron. El ayuntamiento Benito Juárez obviamente todos los empleados se fueron. O sea, el ayuntamiento Benito Juárez estaba cerrado. La gente no tenía trabajo. La gente tenía muchísimas carencias. Y mientras eso pasaba, se hicieron nueve contratos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro. Nueve contratos con el equivalente de tres millones, digo, trescientos treinta millones setecientos veintiocho mil quinientos veinticuatro. Es decir, mientras todos estábamos sufriendo, estas personas, lo voy a decir de forma clara, estaban robando. Eso no se vale. Eso no se vale. Y lo peor, y lo peor, lo que rebasa cualquier entendimiento, lo hacen de forma hasta familiar. Eso ya, ya rebasa, rebasa cualquier situación. Ya las organizaciones de la delincuencia organizada ya son familias. Entonces, eso no puede ser. Eso es lo que queríamos poner. Pero también, otra característica importante, estos contratos no están en unidad de transparencia. Hay un mandato constitucional que es el derecho que tenemos todos nosotros a informarnos, a estar informados y a tener una información veraz. Ese mandato constitucional que lo establece la Constitución Federal y local, aquí, aquí no aplica. Estamos, creo que, ante la ley del Niño Verde y ante la ley del Niño Verde en la pirámide de leyes está por encima de todo el ordenamiento jurídico que tenemos. Porque aquí es el único lugar donde no aplica la transparencia. que a mí me extraña por si fue, porque finalmente quien ocupa la unidad de transparencia es uno de los ciudadanos en contra de la transparencia o a favor de la transparencia, no lo sé. Pero investigando encontramos un acuerdo, fíjense qué interesante, un acuerdo del Comité de Transparencia y ese acuerdo del Comité de Transparencia en el punto número 7. Fíjense que establece, es parte de esta maquinación que vemos. Establece el Comité de Transparencia sesión séptima fecha 6 de noviembre del 2019. En el punto número 7 establece, dice, análisis y en su caso aprobación de que la Dirección de Recursos Materiales en lugar de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia ponga a su disposición esta información. Es decir, lo que establece este acuerdo es que esto no cumpla con la ley. la ley obliga a que todos los contratos se suban a la Plataforma de Transparencia y a que estén a disposición de los ciudadanos. Con este acuerdo lo que establecen es que estos contratos no van a subir a la Plataforma de Transparencia y van a estar en la dirección de Recursos Materiales. Eso es anticonstitucional. Eso no puede ser anticonstitucional, va en contra de la Constitución. Ahora, ustedes van a preguntar ¿y qué pasó con este acuerdo? ¿Lo votaron o no lo votaron? Pues lo votaron a favor. Eso quiere decir este es un acuerdo anticonstitucional. Es un acuerdo anticonstitucional. Me voy a atrever a leer lo que dice el acuerdo. Voy a poner los cargos en lugar de los hombres. En consecuencia, la Contralora Municipal Presidente del Comité sometió a votación de los integrantes del Comité de Transparencia estando sus integrantes de acuerdo por lo que de conformidad con los artículos 60 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Quintana Roo y derivado del estudio técnico jurídico realizado por parte de sus integrantes acuerdan con cuatro votos a favor por parte de la Contraloría Municipal, Secretaría Técnica, Secretaría General y Oficialía Mayor de un voto en contra por parte de la Unidad de Transparencia que el sujeto obligado denominado recursos materiales publicara en Cancún.gov y en la Plataforma Nacional de Transparencia únicamente aquellos contratos y procedimientos revisados y concluidos. Es decir, estos contratos no están en la Unidad de Transparencia. derivado de todo lo que hemos visto y de que el día de ayer los arrancaron de forma arbitraria y con abuso de poder los vamos a volver a colocar y vamos a poner aquí vamos a clausurar el ayuntamiento por corrupto. Les agradecemos mucho su atención. Gracias. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias es así como el grupo de militantes de Morena simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional van a proceder a colocar nuevamente esos contratos esos contratos que estaban ocultos y no fueron dados a conocer para que el pueblo de Cancún se entere y proceden a para poder colocar cada uno de los 13 contratos que se firmaron en la renta de camiones que datan del 93-98 y acaban de decir algo revelador estas mismas camionetas fueron rentadas en el trienio de Reverto Estrada o sea es decir se rentaron cuatro quizás cinco veces con una cantidad estratosférica ahí vamos el primer contrato que están pegando y así y en ese un plazo que están documentando una estrategia son un gran alcaldés y una una 5 3 Muy bien amigos de Cancún Chárez, otro punto de noticias, es el Palacio Municipal aquí en Cancún, Quintana Roo, donde en este momento militantes de Morena están procediendo a pegar los contratos que se realizaron para la renta de camionetas viejas. Una camioneta que fueron rentadas en la época de Renberto y luego fueron rentadas en lo que va de la administración de Mara Lezama. Cada uno de los contratos están siendo pegados aquí en la parte del Palacio Municipal. En estos momentos van a proceder a clausurar lo que es el Palacio Municipal, están preparando la lona, clausurarlos por corruptos como dicen los militantes de Morena. Este es en la Plaza de la Reforma, en el Palacio Municipal de Cancún, Quintana Roo. Ahí está la lona, pueden ver la palabra corrupta. Lo que dice la lona es clausurado por corruptos. Hablando a la población para que se una a esta causa que están luchando los militantes de Morena, dando a conocer las corruptelas que se llevan a cabo en el trienio de Mara Lezama, que actualmente está buscando la reelección. Amigos de Cancún, Quintana Roo, vamos a estar muy pendientes de lo que acontece aquí en la Plaza de la Reforma con los militantes de Morena. ¡De nosotros! ¡De nosotros los ciudadanos y manipulantes trabajadores de Eneste! ¡Pasta tiempo de hacer! ¡De nosotros los ciudadanos y manipulantes trabajadores de Erneste, hasta 10 años que… ¡Vamos a estar aquí en la Plaza de la Relación de Salud, cual también es realmente eh...